Continuamos con la segunda parte del proyecto final, del ejercicio final del curso. Bueno, ya habíamos visto como todo este flujo, lo que estamos haciendo es recoger los datos y ordenándolos y guardándolos. Si veis el resultado final, ahí veis que lo que estoy haciendo es grabando estas líneas, cada una de estas líneas en un fichero CSV. Bien, siguiente parte, pues lo que hemos hecho es, obviamente antes de hacer un fichero CSV habrá que escribir una cabecera. Así que en este caso ya lo tengo hecho, es un nodo injet que lo que hace es, ya veis, lo que crea es, creo con un nodo file, lo que estoy haciendo es escribir, ya veis, en este fichero está la ruta, datos, datos, dato, dato. En este caso es esta ruta porque es un nodo de red en un docker y tengo el accesible, el barra data, es el directorio que tengo accesible. Y luego lo que hago es crear un nuevo fichero, o sea, al hacer este injet, crear un nuevo fichero, añadir y crear un directorio si no existe. Vale, directamente borro. Así que lo que estoy haciendo es que si borro esto, que si hago esto, lo que es crear un nuevo fichero y que le inyecto, pues ya veis, le inyecto la cabecera. Ahora, si lo veis un poco mejor, le inyecto en MSP, lo haz, timestamp, coma CPU, coma memoria, coma temperatura. Así que yo hago esto, directamente ya he creado, acabo de borrar el fichero y si leemos el fichero, ahí veis que es este que os explico, veis, solo hay dos elementos. Ahora habrá cuatro elementos, cuatro líneas, quiero decir, una, dos, tres, cuatro, es decir, lo va llenando. Lo mismo, si vuelvo a dar esto, lo que hago es borro el fichero, genero uno nuevo, sobreescribo el fichero con la cabecera y lo tenéis ahora otra vez de nuevo con los últimos datos, con el timestamp y los datos. Y luego lo que hago es, con esto, es recuperar los datos del fichero para imprimirlos, para sacarlos por la barra lateral de debu. Bueno, vale, pues bueno, simplemente el timestamp, perdón, el nodo inyecto, le digo que lea este dato, es decir, en este caso es la función, o sea, el nodo, a ver si lo veo, os lo enseño. Bueno, porque una cosa es el fichero, una cosa es el nodo file para escribir y el file in es leer, o sea, este es un file in, bueno, ahí lo veis con la flecha. Así que en este caso le digo, léeme este fichero y me lo saca. Así que cada vez que le doy, me lee el fichero por completo, ahí veis cada una de las líneas. Entonces tengo este fichero, este fichero obviamente es accesible desde esta ruta. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, todo esto, pero lo vamos a hacer en un dashboard. Así que añado un nuevo flow, le voy a llamar dashboard, para distinguirlo. Y voy a crear varios botones, cada uno con una función. Entonces el primer botón, voy a hacer un botón aquí, vale, un primer botón que es, el primer botón por ejemplo va a ser el iniciar. Bueno, añado un nuevo grupo, lo voy a poner en el home, en el, por defecto, default home, bueno, ya está, nuevo botón. Vale, este botón, ahí lo tenéis, le voy a llamar es, el label que voy a poner es, inicializa fichero. Fichero, claro, esto es un poco peligroso, vamos a verlo, que lo veáis, me voy, abro el dashboard. Inicializa fichero, si lo haría aquí, ahora no va a hacer nada obviamente, pero inicializa el fichero. Vamos a hacer una mejora, y es, vamos a hacer un nodo que realmente te confirme, que quieres, que aceptas, ¿no? Es decir, un aviso, oye, ¿realmente quieres hacer esto? Para eso, lo que vamos a usar es el nodo, un nodo de los que tenemos, que es, aquí lo veis, ahí se va a ver, notificación, ¿vale? Notification, notificación, notificación, este no, notificación, lo que va a hacer es, ¿realmente quieres hacer esto? Y le vamos a decir, en lugar de eso, con la opción, ok, cancel dialogue, ¿vale? Así que me va a permitir, ok, y esto lo voy a sacar, ¿vale? Y entonces así me va a permitir, ok, lo vamos a hacer para que lo veáis, y luego en el siguiente lo hacemos. Inicializar, ok, me va a dar simplemente. Y lo saco, ¿vale? En el siguiente video continuamos con el proyecto.